Romero con Itamendi, Otamendi está escapando contra la punta izquierda, soltando para Marcos Aguña. Aguña hacia atrás nuevamente para Cristian Romero. Romero para Enzo Fernández con la pelota en forma rasante, tocó. Fue en dirección de Cristian Romero. Al avance el Kuti Romero con la casaca número 13, invade el zaguero central. Entrega la pelota, fue para Lionel Messi. Messi para Rodrigo Depol. Depol coloca corto, juega hacia atrás para el Kuti Romero. Romero sigue lentamente, le marca el pase por el sector central. Macalister, fue el toque corto para Molina. Molina con Ángel Di María, quiere escapar allí. Tocó Di María, jugó para Molina, centro bajo hacia atrás. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Macalister! ¡Gol! ¡El argentino Macalister! Al minuto, haber comenzado el segundo tiempo, la jugada elaborada por Molina. De la punta cortó hacia el medio en toque corto y de primera. Definió Macalister el tanto, apertó la cana argentina y su adueña del liderazgo de su grupo. Y con este resultado, sálvase de enfrentar la selección de Francia y teniendo que enfrentar la selección de Australia. El toque en la salida de Romero. Fue para Molina. Tocó para Di María, devolvió para Molina, centro la punta al medio y Macalister anota al minuto el primer tanto del partido Argentina 1-Polonia 0. Le pegó mordido Macalister en la pelota. Picó en el borde de la línea por derecha el punta número 26. Y metió la pelota al medio y Macalister en el punto penal le pegó mordida a la pelota. Pero fue tan mordida que se fue hacia el palo derecho donde todo el largo del arquero polaco no llegaba. Abre la cuenta argentina. Lo merecían los primeros 45 y los consigue en el segundo tiempo. La importancia que tienen los laterales que suben. Acuña en el primer tiempo por izquierda. Molina en esta por derecha que se va al fondo habilita Macalister y abre la cuenta la argentina. Gana 1-0. Con la pelota argentina. De Depolva para Messi. De Messi para Depolva y de Depolva para Messi. Sirve Messi corto con Enzo Fernández. Participación también de paredes. Jugó para Enzo Fernández. Enzo Fernández deriva el toque corto para la marcación de Otamendi. Jugó para Tagliafico. Entregó para Paredes. Paredes con Enzo Fernández. Allí abre por el sector derecho. Solo. La toma Rodrigo Depol. Solo. Lo deja Molina. Solo. Hacia atrás para Rodrigo Depol. Ubicó pelota para Messi. Sale dribleando. Anuló a dos hombres y comienza a acelerar. Las va pidiendo Molina. Sirven para el 26. Ataca Nahuel Molina. Puede venir el segundo Molina hacia atrás. Conformó pelota. Va para Depol. Otra vez con Molina. Demoran a entrar al área argentina. Pero cuando entra puede transformarse en letal. Viene el pase corto para Paredes. Paredes para Macarister. Se cierra todo en Polonia. Allí con la pelota Depol. Depol para Macarister. Otra vez con Paredes. Y allí la pide Messi. Previo pase. En dirección de Enzo Fernández. Arrebete. Se va de dos hombres. Sirvió pelota para Álvarez. Gol. Gol. El argentino Julián Álvarez. Allí se tomó la paciencia del mundo argentina. La tocó todo. El medio campo de Enzo Fernández para Paredes. Jugaron contra el apico. Dieron para Depol. Lo metieron en el área. A Julián Álvarez que levantó la pelota. Y lo ubica en el ángulo. Superior izquierdo del guardameta. Chesney. Golazo de Julián Álvarez a los 22 minutos. Argentina 2. Polonia 0. Un bonito tanto del extraordinario jugador del Manchester City. Tremenda definición de la joya. La nueva joya argentina. Qué bien que definió. Acomodó el cuerpo en espacios muy reducidos. Aprovechó para definir con una eficacia y una calidad tremenda. La colgó arriba del ángulo. No llegó el largo arquero. Pero Argentina asegura el pasaje a octavo de final. Y entrevera el grupo. Los dos jugadores que se ganaron la titularidad. Enzo Fernández que lo habilitó a Julián Álvarez. Para que busque la pierna hábil. Y la colgó del ángulo. Gana la Argentina 2 a 0.